Se originó la chispa de los cables cableados de Hidrandina. Según las chicas que barren del municipio, ya lo vieron, llamaron bomberos, llamaron policía, llamaron serenazgo, nadie se ha acercado. Recién se ha venido a las seis de la mañana y han llegado los bomberos, y cerraron la cuadra, y los cables ardían y caían trozo, trozo al suelo. Y ya pues, nosotros ya después de Hidrandina llamamos y dijo que bajen las cuchillas. Ya, ya está ahí. Han venido, han cambiado cableado, ¿para qué? Rápido lo ha hecho la Hidrandina, todo el sábado en la mañana ha trabajado. Pero, ¿qué pasa? Que a la hora que nos dicen, ya suman sus cuchillas, pueden prender su artefacto, no prendía el CPU, no prendía mi televisor de 40 pulgadas, no prendía el modem. ¿Han habido daños entonces? Sí, en los otros sí, en todos los vecinos. Se ha quemado, pues la computadora, el CPU cuando prendieron, le ha quemado. Mi televisor no prende, el grande. ¿Solamente ha sido toda esta cuadra de las palmeras o, digamos, cuál ha sido todo el alcance que tenía? O sea, acá unos 6, 7 vecinos hemos sido afectados. Los de al lado, los de al lado, al frente del doctor Hualtibamba también, se le quemó su terma, se le quemó su televisor, su modem, su internet. ¿Y Hidrandina, qué es lo que dice al respecto? No, ya, hoy día he hecho mi reclamo y me he dicho que dentro de 15 días van a venir a verificar y a ver cómo reparar los daños. ¿Presar si, digamos, todos los daños que ha tenido, se podría hacer con los artefactos? No sé, según cómo, ellos van a venir, dice, a supervisar. Ya hoy temprano, porque dice que el reclamo se hace por esta casa, no se hace en grupo, sino por cada casa. ¿Cuántas horas han estado sin grupo durante ese reclamo? Ya, pues, desde las 4 y media de la mañana hasta las 12 del día. 12, una, sí, 12 del día ya arreglaron todo. Y ahí hemos prendido, pero qué pena, porque más mi televisor grande que... ¿Primera vez que se ha estado acá? Sí, primera vez, ¿para qué? Primera vez que el cableado se ha incendido. Ah, claro, cuando ha habido lluvia también, los cables chispitas chiquitas, pero esto ha sido una cosa ya que asusta, porque los cables ardían, o en llamas, llamas. Bueno, que al menos repongan en algo los daños, porque, ¿cómo va a ser posible? Esos cables también, ¿cuántos años si no hacen mantenimiento? ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Nosotros pagamos, cumplimos con los pagos a Hidrandina, y también merecemos un mejor servicio, ¿no? ¿Qué dice usted, joven? Sábado a las 5 de la mañana, 5 y 30, por ahí, hubo un cortocircuito, y la verdad que recién ayer anoche que vine de viaje, he comenzado a evaluar los daños que hemos sufrido aquí en casa. Por ejemplo, aquí en la sala, este equipo, Denon, que es un equipo, disculpen la vanidad, ahí está el equipo, es un equipo Denon, de procedencia americana. Tenemos este DVD que me ha afectado también, ahí en mi habitación. En mi dormitorio también tenemos ahí un módem de tres antenas, que reparte señal Wi-Fi, también se ha quemado. En mi dormitorio también hay un reproductor de Blu-ray, también se ha quemado como consecuencia. Entonces, bueno, y tenemos tres televisores, dos acá, en este ambiente de la casa, uno en la sala, en el dormitorio, y él de mi oficina, ninguno de ellos se ha quemado. Hacer su reclamo a Hidrandina. Hidrandina se ha comprometido en mandar un técnico para que evalúe todos los daños, ¿ya? Y estamos esperando que se haga esta evaluación para que ellos asuman los gastos que ha ocasionado, porque nosotros somos usuarios del servicio que ellos nos brindan. Nosotros pagamos, de que estamos también en reclamo, porque es un servicio carísimo el que nos cobra, y yo creo que vamos a pagar un servicio carísimo para que nos esté haciendo daño. No es correcto esas cosas. Lo único nada más que yo pido por intermedio de ustedes, es a los señores de Hidrandina, que vengan a evaluar los daños que ha generado este cortocircuito y que, por favor, tienen que resarcir todos los daños y solucionar todas las cosas como estaban. Sí, los vecinos también han sufrido muchos daños y a mí me gustaría que ustedes también constaten con los vecinos para que vean la magnitud del problema, porque hemos salido muchos vecinos perjudicados con este problema.